Hola que tal amigos yo soy Claudia Ambriz de Estregas Musicales y Videonemesis Televisión El día de hoy me encuentro aquí en la arena Ciudad de México donde al aire libre se va a llevar el evento de presentación del grupo Gypsy Kings agrupación francesa con ascendencia española y gitana que vienen a presentarse en México después de 27 años de ausencia este grupo tiene una gran carrera musical, 30 años aproximadamente pero después de tantos años de ausencia, pues bueno, única presentación en México el día de hoy el lugar está bastante lleno, la gente ya está ansiosa porque este grupo se presente en estos momentos estamos viendo algunos bailes representativos de nuestra cultura azteca y posteriormente se presenta el grupo Gypsy Kids Jesucristo ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 No quiero el amor pensar No quiero el amor de tu país Y no hay caso de comprender Que hay que encontrar en mi vida No quiero el amor de tu país No quiero el amor No quiero el amor de tu país 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 ¡Es hijo conmigo! Llorando por ti Es conmigo Un amor Un amor Un amor Llorando Un amor 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 Llorando por ti Un amor 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 ¡México, una plaza a mi hermano Mario Reyes! ¡México, una plaza a mi! ¡México, una plaza a mi hermano Mario Reyes! ¡México, una plaza a mi hermano Mario Reyes! ¡México, una plaza a mi hermano Mario Reyes! ¡México, una plaza!